¡Cabales! Bienvenidos a una nueva serie de Sobreviviendo al Modo Competitivo con una Gema. Este es el episodio número 1, en el que trataremos de subir de madera a bronce con una gema. ¿Lo conseguiremos? Y esta serie se hará de la siguiente manera. Y es que el día 1 solo tendremos una gema para subir de madera a bronce. En el día 2 tendremos que subir de bronce a plata con 100 gemas. En el día 3 subiremos de plata a oro con 1000 gemas. En el día 4 subiremos de oro a rango platino con 10.000 gemas. En el día 5 de platino a rango maestro con 100.000 gemas. Y en el último día, día 6, subiremos de maestro a campeón con 100.000 gemazas. Que se estarán sorteando para todos los que veáis todos los episodios y dejéis ya vuestro épico like. Y no olvidaros de comentar vuestro nombre a StumbleGuys en los comentarios. Y ponerme en qué rango estáis ahora mismo del competitivo. Seguro que hay alguno que es campeón. O madera como yo. Y recuerda tener mi código. Ya un becatante tienda de StumbleGuys. Ya que los que lo tengáis, ganaréis el millón de gemas. Por haberme apoyado en todos los episodios. Que empiece el episodio número 1. De madera a bronce. Bien, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en el caso que ahora está el título ya en la miniatura, chicos. Episodio número 1. Primer día en el que vamos a estar subiendo nuestra cuenta principal. Que está de aquí. Muchos pensáis que la tengo un campeón. Pero no, 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 no. Esta cuenta no la subí jamás de rango. La que subí a campeón fue mi cuenta secundaria. Y esta cuenta la tenemos literalmente en rango madera. Y hoy vamos a intentar subirla hasta bronce en este primer episodio. Solo que hoy, por haber empezado, solo tenemos una gema. Así que no podremos girar ruletas ni sortear ninguna gema. Pero si conseguimos pasar al día de mañana, iremos multiplicando nuestras gemas por 100. Luego pasaremos a 1000. Luego pasaremos a 10.000. Y así sucesivamente hasta llegar al millón de gemas. ¡En el último episodio! Así que chicos, vamos a empezar la primera partida. Del modo competitivo del día de hoy para llegar a bronce. La cuenta del Tito Jumbi va a estar muy chetada. Y un campeón. Este primer episodio va a ser súper, pero que súper facilito. Así que deja tu like porque cada día se nos irá complicando más. Cada día, si todo sale bien, habrá más gemas para sortear. Os ponemos al Mr. Stumble justamente aquí. Y nos ha tocado el mapa de... ¡Rash Hour! Vamos a jugar en Rash Hour con toda esta gente de madera. Ellos no saben lo bueno que yo soy, chicos. Aunque bueno, igual ellos también son buenos, ¿eh? Yo voy con la skin de Mr. Stumble para pasar desapercibido. Aunque mi nombre llama demasiado la atención. Tenemos la pelota, nivel 10. Está muy rota. Ah, bueno, ¿cree que este es nivel 9 o es nivel 10? Es nivel 10, es nivel 10. El nivel 9 es una pelota y el nivel 5 también. Vale, vamos allá. Vale, chavales, atentos, ¿eh? ¡Pum! ¡Puñetazo! Y tiramos al primero. ¡Let's go! Vamos a subir a bronce. Y vamos a ganar nuestras primeras 100 gemas. Porque ahora estamos pobres. Solo podría sortearos una gema. Vamos, chicos. Hay que conseguir completar este reto en menos de 6 días. Solo queda que se eliminen 4, chavales. Tenemos que ganar la partida. Esto tiene que ser muy fácil. Debería ser fácil, ¿verdad? He fallado el puño. Venimos hasta aquí. ¡Saltamos hacia la derecha! ¡Saltamos hacia adelante! ¡Puñetazo! ¡Pop! ¡No! ¿Qué? ¡No le ha hecho nada el puño! ¡No le ha hecho nada! ¿Se elimina? ¿Se elimina? ¿Se elimina el solo? ¿Se elimina el solo? ¡No! ¡Más que va el puño! ¡Qué ratilla! ¡Qué ratilla! Vale, saltamos en diagonal. Quedan 3 jugadores. Literalmente 2 Mr. Stambles. Y este de aquí que le tenemos que eliminar ya porque tiene pinta... ¡Pierdo en madera! ¡Cómo eres tan noob, yombi! ¡Cómo eres tan noob! Dime que al menos mando puntos. ¡75 puntos! ¡Y eso que hemos perdido! ¡Ay, Dios mío! Chicos, ¿y si me veis qué? Estoy muy rojo. Es porque el otro día me dio mucho el sol. Y me he quemado. ¡Ay! 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 ¡No me toquéis que duele! ¡Au! Solo jugando una partida ya estamos en 615 puntos. Para llegar a campeón se necesitan 6.000. Por lo tanto, cada día deberíamos de subir 1.000 puntos mínimo. Eso serían 10 partidas ganadas en cada episodio. ¡Hoy solo nos quedan 4 si todo sale bien! ¡Vamos a por la segunda partida! ¡Abrazamos a Mr. Stumble! ¡Que nos va a estar acompañando en todo este reto! Me da igual ser campeón. Yo jugaré todos los días con Mr. Stumble. Voy a ser el único jugador top global. Cuando terminemos esta serie... ¡Que tenga la skin más noob del juego! ¡Venga, ponme blockdash! ¡Ponme blockdash a tres! ¡No! 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 ¡Laser tracer! ¡No! Vale, chicos. Ahora tengo los controles bien puestos en la primera partida. No os lo quería decir. Para que no os asustarais. Pero tenía los controles mal colocados. Ahora sí. Ahora sí, chaval. ¿Qué? ¡Perdemos una partida! ¡Eh! Bro, aunque pierdas una partida en rango madera te dan puntos. Esto es de auténtico, ¿no? Hemos quedado penúltimos y aún así... ¡60 puntos! Vimos casi a un 70% de llegar a bronce. ¡Venga, vamos a por la siguiente! ¡Esto ha sido deprimente! ¡Jombie, tienes que ganar las siguientes tres partidas! Chicos, tenéis que estar atentos porque todos los días de la semana iremos subiendo un nuevo episodio. Y en cada episodio se van a estar sorteando esas gemas que tengamos en pantalla. Para los que os hayáis visto todos los episodios de esta serie. ¡Así que no te lo puedes perder! ¡Activa la campanita ya! Porque hoy es una gema. Pero mañana ya serán 100. ¡Y pasado mil! ¡Y al siguiente 10 mil! ¡Y luego 100 mil! ¡Y luego un millón! Imagínate qué harías. ¡Para un millón de gemas! ¿Ya te lo estás imaginando? ¡Pues puede ser una realidad! ¡Vamos! ¡Ya me han aparejado en la siguiente partida! ¡Chicos, hoy no hemos ganado ni una! Tenemos que empezar a ganar ya. Ahora tenemos bien puestos los controles. El primer día tiene que ser el más aburrido, ¿no? ¡El más épico, chicos! Empezamos bien. Hay que ir calentando, chicos. Porque pensad que llevo sin jugar competitivo bastante tiempo desde que subí mi cuenta secundaria. A rango campeón no he vuelto a jugar prácticamente. ¡Oh, sigo vivo! ¡Te lo mereces! Santa Claus, ¿por qué no me has traído regalos? ¿Por qué me has traído un maletín y me has golpeado en la cabeza? ¡Papá Noel! Yo te quería. Yo pensé que llegarías por la chimenea a darme regalos. Pero me has metido un maletinazo en la cabeza. ¡Oh, oh! ¿Cómo sigo vivo? ¡Qué épico, chicos! No sé si muchos os acordaréis de sobreviviendo 31 días con una Gemma en StumbleGuys. O sobreviviendo 30 días con una Gemma en StumbleGuys. Aquella serie que hicimos hace mucho, hace dos años casi en StumbleGuys. Pues ahora la tenemos de nuevo por aquí en modo de competitivo. Muchos me habíais pedido. ¡Jombie, haz otra serie! ¡Jombie, haz otra serie! Pues aquí tenéis otra serie más épica que la anterior. Porque en esta no solo tendré que sobrevivir yo y subir yo de rango. Sino que vosotros me acompañaréis y podréis ganar. Dependiendo hasta dónde lleguen estos seis días. ¡Gemas! Hasta un millón si llego a campeón. Hasta 100.000. Si llego a platino. Hasta 10.000. Si llego a rango maestro. Y ya sabéis, espero no quedarme en bronce y ganamos la partida. Épica serie que bien empezamos. Aunque creo que no hemos empezado tan bien. Porque las anteriores las hemos perdido. Pero esta es nuestra primera victoria en mi cuenta en madera. Y vamos, ¿cuántos puntos me das? ¿Ciento, cincuenta, doscientos? ¿Un millón de puntos? 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos. Y estamos solamente a dos partidas de llegar a rango bronce y superar el primer episodio. Así que vamos a buscar otra partida ya mismo con Mr. Stumble. Y hoy es lo que os digo, chicos. No puedo girar ruletas y no podemos hacer ningún sorteo ya que... ¿Quién quiere una gema? ¿Quieres una gema? Si quieres te la regalo. Pero ya mañana se vendrán 100. ¡Para todos vosotros! ¡Oh, oh, 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 oh! La balan, la balan, la balan, la balan. Creo que es la primera partida que nos toca en la balan. Y esto va a estar muy tenso, chicos. Voy a ponerme en modo invisible todo el rato. Porque si no me van a golpear. Ya sabéis cómo son los emotes a nivel máximo. Los que hayáis jugado hasta en Belguise este último mes, ¿sabéis? Lo tryhard que se ha vuelto. ¡Oh, pa' tu casa! ¡Pa' tu casa! ¡Pa' tu casa, pingüinito, quémate! No, perdón, perdón, chicos. No debería de haber dicho eso. ¡El pingüinito va a venir a vengarse de mí! Lo siento, tiburón. Bro, ¿por qué estoy golpeando solo animales? Yo amo los animales. ¡Pobre animalcito! Aunque nunca estaría mal. ¡Una venganza! ¡Ostras! ¡Ostras! Este ya sabía que iba a ir a por él, ¿eh? ¡El pingüino ya se la esperaba! Oye, ¿cómo son tan buenos en rango madera? Pensé que iban a ser todos bots. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Que hay un montón de gente jugando en rango madera! ¡Elimínate, elimínate, elimínate! ¡Te empujo, te empujo, te empujo! ¡Te empujo, te empujo, turista, te empujo! Saltamos hacia aquí. Solo nos quedan tres personas. Lo siento, turista. ¡Pum! ¿Cómo? 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 ¡Ah! 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 ¡A tu casa! ¡Ganamos otra partida! ¡Primer episodio! ¡Súper fácil! ¿Y a cuánto estamos de llegar? ¿A cuánto estamos de llegar? ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡100 puntitos más! ¡500 estrellas y 500 de experiencia! ¡Y solo nos quedan dos partidas! ¡Vamos al lío! ¡Estamos muy cerca de terminar este episodio! Y llegar a bronce. Y esto ha sido muy fácil. Ahora sí. Ahora sí, chaval. ¿Qué? Bueno, quizás no tanto. ¡Venga, va, Jombie, que ya estás muy cerca de ese ranguito de bronce! ¡Dale, Kanya! ¡Vámonos para adentro! ¡Tracer! ¡Tracer! Oye, bro, no nos ha tocado Blockdash, ¿eh? En rango madera aún no hemos jugado a Blockdash. Necesito que la final, la última partida, sea en Blockdash. Pero claro, tenemos que ganar esta, ¿eh? Si no nos sirve... ¡De nada! No he golpeado a nadie. No he golpeado a nadie. ¡Muévete, Jombie! Eres un Mr. Stambel inofensivo. Dile a todos de la partida. Hola, soy un Mr. Stambel inofensivo. No voy a golpear a nadie, te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo por Arturo y por mi culito. ¡Vale, vale, sí! No, 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 no he eliminado a nadie, bro. ¡El puño no me sirve de nada! Debería haberme puesto el dado. ¡Traición! ¡La traición! ¡La traición! Me he cargado a uno que tiene una skin del pase. Una skin chetada. No, 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 no. El campo de fuerza. El campo de fuerza molesta mucho. ¡Sólo me quedan tres! Vale, el emoji yuchu. ¡El emoji yuchu! ¡Pum! No, 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 no le puedo golpear. Tiene el campo de... ¡Sí! ¡Cómo he esquivado esos lásers! ¡El Jumbi en madera está a modo insano para llegar a bronce! ¿Me pongo invisible? ¿Me pongo invisible? ¿Así no me abducen con el campo de fuerza? ¡Modo invisible, Jumbi! ¡Y ahora puño! ¡Puño! ¡Puño! Te lo eliminas, te lo eliminas. ¡¿Qué?! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡Es buenísimo! Chavales, ¿cómo pueden ser tan buenos en madera? No me quiero imaginar cómo serán los siguientes... ¡Episodio! ¡Sí, sí, 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 sí! Estoy celebrando ganar en rango madera. ¡Esto es increíble! ¡Y ahí tenemos los 100 puntazos de experiencia! Y estamos literalmente a una partida. A menos de... ¡75 puntos de llegar a bronce! ¡Dame blockdash! ¡Dame blockdash! ¡Dame blockdash! ¡Súper slide! Creo que no puede tocar, pero blockdash sí. Blockdash sería muy épico terminar en blockdash. ¿Qué pasa con los lásers? ¡Está mal, guys! ¡Déjame ya de poner lásers! ¡Que soy muy menudo! Yo antes era bueno el láser tracer, pero ya he perdido... ¡Qué pena! ¿Ese lleva un puño ese? ¡Ya he perdido la estrategia! ¡Pelota! ¡No, invisible no! ¡Pelota, zombie! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos, eh! ¡Oh, MTM! ¡Este se llama MTM! ¡A tu casa, MTM! ¡Casi me lo cargo! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Lo siento, Samu! ¡No era mi intención cargarme a uno de tu clan! ¡Pero es que, bro! ¡Hay que ser noob para estar en madera! ¡Soy noob! ¡Acabo de darme cuenta! ¡Pero no! ¡Yo solo estoy en madera hoy! ¡Voy a llegar ya bronce! ¡No creo que sea tan noob de seguir en madera! ¡Y chicos, es que llevo todo este tiempo guardándome mi cuenta principal para hacer esta épica serie! ¡Dos años de espera para traer otra serie épica al canal! ¡Y hoy por fin la tenemos por aquí! ¡Pum! ¡Hasta luego, crack! ¡Hasta luego! ¡Esto va a ser lo más épico que se ha visto en StumbleGuys! ¡Jamás! ¡Otra vez el ChibiGui! Creo que es el de antes, bro No creo que se venga, ¿verdad? ¡Pum! ¡La he fallado! ¡La he fallado! ¡Por favor! ¡No! ¡Golpeale ya! ¡Elimínate! ¡Elimínate! ¡Que vienen muchos lásers! Puñetazo Le he metido el puñetazo para ayudarle, de verdad Ya me vale Ya me vale Ya me vale Vale, izquierda Hacia adelante Derecha ¡Vamos! Subimos a rango ¡Bronce! Y completamos el día número uno de la serie Muy fácil Pero cada día será más complicado Y se sortearán más gemas Mira hasta dónde hemos llegado ¡Oh! ¡Sí! ¡Rango bronce desbloqueado! Episodio número uno ¡Completado! Lo tenemos por aquí ¡Rango bronce! Gracias por haberme acompañado en este primer episodio Pasamos ya de una gema de hoy A cien gemas de mañana Agárrense fuerte Que esto solo acaba ¡De comentar! ¡Nos vemos mañana! ¡No te lo pierdas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!